Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeinversión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Estamos en un periodo de acumulación de Bitcoin antes de que suba el año que viene. Pues eso es lo que nos vienen a decir los analistas. El precio de Bitcoin ha subido estos días después de la victoria judicial de Grayscale contra la SEC. Los analistas prevén un periodo de acumulación y ahora veremos en qué lo justifican previo al repunte del año 2024. En cualquier caso, todavía tenemos un periodo bajista en las últimas semanas. Dicen Bitcoin ha tenido un inusual y bienvenido impulso por la victoria en los tribunales de Grayscale. Pero el impulso ha sido menor de lo esperado y el crema está frío. Bueno, yo creo que no. Dicen han subido 2.000 dólares tras la victoria de 26.000 a 28.000. Eso es lo que hemos visto. Pero no se ha llegado a los 29.000 que es el nivel de soporte anterior. Ahora sería resistencia. Y el analista del modelo Stock to Flow, que es el señor Plan B, que seguimos también, dijo que los patrones de mercado estaban repitiendo modelos anteriores. Ciclos anteriores. Bitcoin ronda su precio realizado de dos años como lo ha hecho en los tres ciclos anteriores antes del halving. El precio realizado o precio límite realizado es el valor de todas las monedas en circulación al precio que se movieron por última vez. Y es una aproximación al precio que todo el mercado pagó por sus bitcoins. Vamos a decir, si tú recibiste en tu monedero un bitcoin, pues te dice, vale, tu bitcoin está a 20.000, ahora mismo 28.000 dólares. Si alguien lo recibió en 2021, pues estaría a 60.000. ¿Vale? Entonces, claro, el precio realizado es una muy buena métrica. Dice la lanza tradicional de bitcoin alrededor del precio realizado a dos años. La línea está, aquí tenemos el precio de bitcoin en rojo, el precio realizado, el coste del precio realizado en negro, bastante abajo. El precio realizado a cinco años, la media de cinco meses y la media de dos años. Curioso. ¿Vale? Entonces lo tenemos, tenemos el precio, la media de dos años y la media de cinco años lo tenemos al lado del precio. O sea, todo junto. Dice la lanza tradicional de bitcoin, el movimiento tradicional de bitcoin alrededor del precio realizado a dos años, que es el azul oscuro, un par de meses antes del halving y antes del inicio de la etapa del mercado alcista. Paciencia. O sea, que estamos en ese periodo previo, que es este, que es este y que es este que precede a la subida. Con lo cual ahora nos quedaría un trámito de corrección ligeramente bajista o un trámito de corrección ligeramente alcista. Entonces aquí tenemos otro analista, Income Shark, se hizo eco del movimiento, deberíamos detener todo el invierno para acumular bitcoin antes del 2024. Este también nos gusta, nos viene a decir, oye, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre se te va a disparar. O sea, que tienes como mucho tres meses, septiembre, octubre y noviembre para hacer cosas, ¿vale? Si no, se te va a disparar. Así que esas son las dos predicciones que coinciden bastante, ¿vale? Coinciden bastante, ¿vale? Es algún retroceso y una consolidación en torno a los niveles de 4.025.000, niveles ridículos. O sea, ya prácticamente hemos visto los mínimos. Dice, los analistas informaron que el reciente repunte de bitcoin fue por los exchange de derivados, no es por los exchange de contado, muy poca acción minorista o compra de bitcoin en respuesta a la noticia. Pues está bastante bien argumentado. O sea, ahora tenemos un precio en los entornos del precio realizado y aquí nos dicen que, oye, que aún queda un periodo correctivo, pequeñito, tenemos tres meses para acumular y no hay mucho más tiempo. ¿Será verdad? No. Pensamos que sí. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.